Un pote dulce De lo de Delvira Amado, en tu experiencia ¿Qué tú crees que le tenga guada? Un potecito dulce De lo de Delvira Me gustó esa forma Un potecito dulce Todavía falta Dionisio Ortega y Berenice Castellano Miren Gracias Carolina Gracias a los Muchachos, a los técnicos Gracias a ustedes El problema con la justicia todavía Continúa Entre nosotros Nosotros tenemos una nación Que no respeta muchas cosas A partir de la pandemia Después del encierro La gente comenzó a hacer Juntes Burbujas sociales Como dice un amigo nuestro Y una especie de confianza Que se va adueñando De nuestras libertades Y no pensamos Y se te olvida la macarilla Y toda esa cosa Pero La justicia dominicana Se ha negado De manera rotunda A abrir los servicios Abrirlos realmente Porque se anunció Que a partir del día Primero de este mes Se iba Iba a Trabajar Todo el mundo Lógicamente Guardando el distanciamiento social Porque El El proceso Se hizo La desescalada Se hizo En varias etapas La tercera etapa Ingresaban Entraban al sistema Todos los tribunales Porque En la segunda etapa Iba a Se habían abierto Solamente Algunas Sedes Por ejemplo Aquí en San Francisco Solamente se abrió La sede del Palacio de Justicia Que está en la 27 de febrero Y Los demás lugares Por ejemplo Donde funciona El Juzgado de Paz Donde funciona El Tribunal de Tierras Etcétera Esos lugares No se tocaron Permanecieron cerrados Pero Ya Todos se abrieron Y todos los empleados Se presume O se asume Que están Trabajando a plena capacidad Ahora bien Para usted poder ir Al Palacio de Justicia O a cualquiera de esas sedes Tiene que hacer una cita Una cita Que a veces Le toma un poco de tiempo Producto de Bueno Quizá no de la falla De la atención Sino de la cantidad De trabajo Que pueden tener Los que Reciben Vamos a decirlo así Yo siempre Trato de dar El beneficio De la duda Mira amado En el día de ayer Agradezco a la joven Que me atendió En registro de título Y le decía Y le enseñé Mis pruebas Cuando yo lo hice Aunque ayer Fue que lo pude hacer Porque ellos Tuvieron la gentileza De introducir La solicitud La tengo aquí Y la puedo presentar Porque Fue Tortuoso Para mí Tratar también Cuando bajé A la secretaría Concentrada De los tribunales De San Francisco De Macorís Entre filas Y filas Lo que hice Fue atrofiarme Más una Afección En un pie Que tengo Porque salí Cojo Y no pudimos Cumplirlo Debo depositar Pruebas Debo depositar Documentos Debo de redirigir Una Una audiencia Que quedó Antes de la pandemia Varada Y el Tema del teléfono Infructuoso Yo creo Que se han pasado Yo creo Que la justicia Está negada El acceso No a los abogados Porque los abogados Si no tienen casos Si no hay un hecho En la sociedad Que lo busquen El abogado No tiene nada Que ir a buscar A la justicia Mira La sociedad No tiene acceso A la justicia Y eso es un Eso es una obligación Que tiene el sistema judicial Porque incluso Constitucionalmente Le está impuesto El acceso a la justicia De todos los ciudadanos Lo que Lo que quiere decir Que tenemos Una Un gran problema Con el tema Justicia Hay un Conato de huelga Así es Así es ¿Verdad? Se ha anunciado Una paralización No sé de qué manera Lo irán a hacer Lo irán a hacer Los abogados Porque de alguna manera El abogado Da servicio Y a usted Que le interesa Dar el servicio Y usted paraliza El servicio Y esa paralización Va en En contra tuya En contra De tus bolsillos Porque los abogados A excepción De algunos Que somos maestros Profesores O que Hacemos trabajo De comunicación Como el caso De quien habla Pero la mayoría De los abogados Viven exclusivamente De su De su De su ejercicio De su carrera Lo que quiere decir Que hacer un paro Es perjudicarte Tú mismo O sea Ese paro No va a perjudicar Realmente la justicia Como tal Pero bueno La cuestión es Que eso sería De alguna manera Una Una ¿Cómo les digo? Eso sería Una forma De manifestarle A las autoridades El disgusto Que representa El hecho De que La justicia Se haya Mantenido En un cierre Práctica Casi total Y que la apertura Que se haya dado Sea una apertura A media Yo pienso Que hay que Buscar mecanismos Pienso que Con Henry Molina En esa posición No se van a buscar Esos mecanismos Porque él Está convencido De que La La Digitalización De los procesos Los procesos A través De Mecanismos digitales Es lo que debe ir Y que En la medida De lo posible Evitar La presencialidad No es tanto Por la pandemia No es tanto Por el problema Del contagio Del COVID-19 Porque se puede hacer Con distanciamiento Social Y evitarlo Si no es Porque él Como cabeza Del consejo Del poder judicial Está convencido De que Lo que va Lo que debe ir Básicamente En un sistema Moderno De justicia Es Son los procesos A través De Las TIPS La tecnología De la comunicación Y él está convencido De eso Entonces no hay forma De sacarlo De ahí Yo pienso Que indudablemente Eso va a crear Una situación Si eso Se sigue convirtiendo En una bola de nieve Podría llegar Por ejemplo Esta protesta Que se piensa hacer Podría quizás No tener efecto Pero si eso Si eso Comienza A crear Un movimiento Alrededor de esa protesta Donde se sumen Otras Entidades U otras Instituciones Pues indudablemente Que aquí Vamos a tener Dificultad El ministerio Público El ministerio Público Este es un ejemplo Que le voy a poder No ha parado Un solo Minuto De trabajar Óiganlo bien Usted podía En plena pandemia Usted podía Accesar a la Fiscalía Con distanciamiento Te atendían De lejito Pero usted Tenía el servicio Y todavía Lo sigue Dando servicio En todos Los tribunales Está el ministerio Público Yo quiero Que me digan Yo quiero Que me digan Cuántos Focos de infección Del COVID-19 Han surgido Del ministerio Público Que se sepa Que son del ministerio Público Que tengan que ver Con el ministerio Público Que ha trabajado Durante toda La crisis De la pandemia Del COVID-19 Entonces Muy buena pregunta Pero los cines Van a abrir hoy Los cines O sea Está todo Básicamente abierto Bueno Tú decías De la pandemia En pandemia Visité la Fiscalía Por casos De clímpos Y fuimos atendidos Tuvimos La atención De la Fiscalía Llegaban una hora Correcto Yo tuve Varias a las 11 Exacto Te encarecían De que sea puntual Para Incluso Pude hacer otras citas Que luego Tuve que pedirle Disculpas Porque no iba A asistir Porque el cliente Tuvo un percance Pero Vamos a ver En la apertura O en las audiencias Que han sido presenciales Que yo he participado Los tribunales nuestros Tienen Perfectamente Diametralmente Como tú lo quieras decir Las medidas necesarias Para mantener El distanciamiento El juez Está en el centro Los abogados A ambos lados Y en el frente Y que las partes Sean Los que estén ahí No necesariamente Esas audiencias Cuando tienen Mucha participación De público Ya no se da Y creo que es correcto Por seguridad Por todo lo que es Pero señores Esas filas Y esa concentración De una oficina Para todos los tribunales No es Viable Porque es Acceso a la justicia Bueno Eh Miren Aquí veo Que el ITIN Diario Publica la información De que Surum El presidente Del colegio de abogados Se querella Contra el presidente De la Suprema Corte de Justicia Y del Consejo Del Poder Judicial Luis Henry Molina Quien acusa De ser Autor intelectual Y material Del crimen De prevaricación Usurpación De funciones Denegación De justicia Abuso de poder Y coalición De funcionarios Yo les digo Eh Esto va a traer Una situación Muy Muy grave En la República Dominicana De una de las entidades Que requiere Que necesita Mayor credibilidad Porque es la que Finalmente Toma la decisión Sobre nuestros bienes Sobre nuestra libertad En cualquier país Del mundo Entonces Esa institución Necesita mucha credibilidad En esta situación El Poder Judicial Está perdiendo credibilidad Y afecta La labor misma Que hace la justicia Dice el que tiene Has dado en la diana Credibilidad Pierde credibilidad Atención Dorina No te vista Que no vas Pero por favor Felicidades al hermano Deja esa chica Ya esa diputación Es suya No pero el dijo El dijo aquí Que el es Es respetuoso Se me salió Esa palabrita Hay que dice ¿Qué es el perre? ¿Quiénes son los que dirigen El perre? ¿Quiénes son los que dirigen? Tú eres de mal agüero Tú eres de mal agüero No mal agüero Por Dios Vamos a los guasas Ah, bueno, vamos a la pausa.